Después del Sol y la Luna, Venus es el objeto más brillante del cielo. Ese brillo tan intenso hizo pensar a las antiguas civilizaciones, que debía tratarse de un mundo hermoso y por ello le pusieron el nombre de la diosa de la belleza. Pero en los años 60, en plena carrera lunar, los soviéticos llevaron a cabo el programa Venera, de exploración de Venus. El objetivo era estudiar su atmósfera. Los dos primeros intentos fracasaron hasta que el 1 de marzo de 1966, la Venera 3 consiguió aterrizar en la superficie. Fue un hito científico ya que se trataba del primer artefacto humano que llegaba a otro mundo. La sonda falló antes de que pudiera enviar los datos. Hubo que esperar hasta la Venera 4 en 1968 y sobre todo la 7 en 1970 para descubrir que Venus realmente es un infierno. Ten unha atmosfera moito máis densa, además, a todos los 40 primeros kilómetros, o 96% es CO2 y a presión a nivel de superficie 90 veces superior a presión da Terra. Como CO2 es un gas de efecto invernadoiro, pues esto impide que o planeta se refresque o se enfríe emitiendo radiación infravermella cara ao espacio. Por lo tanto, na superficie de Venus, a temperatura en promedio sería en torno a 470 graus centígrados. En los inicios del sistema solar, Venus era muy parecido a la Tierra, con océanos e un clima habitable. Pero lo que pasó fue que al estar más cerca del Sol, todo el agua que contenía fue evaporándose más rápidamente. Como el vapor de agua es un gas de efecto invernadoiro tan potente como CO2, o termo de agua toda evaporada en la atmósfera fixo que el efecto invernadoiro se retroalimentase. Cada vez había más temperatura dado que había más vapor de agua. Chegó un momento en que ya no quedó ningún agua líquida. A temperatura del planeta era tan alta que el propio vapor se fue disociando o H2O e se foi marchando cara ao espacio. Al final, lo que permaneció fue la atmósfera actual, compuesta mayoritariamente por CO2 que es precisamente lo que provoca que el planeta se vea tan brillante, ya que refleja toda la luz del Sol. Esa transformación planetaria eliminó uno de los mecanismos naturales más importantes, la lluvia. Y es que la atmósfera tiene una cierta cantidad de CO2 en función do que se emite por los volcanes, pero también do que a propia precipitación va retirando cara a superficie. Eso es lo que pasa en la Terra y es lo que no pasa en Venus. No hay vapor de agua, no hay nubes, no hay precipitación y se perde ese reciclase de CO2 que sí tenemos en la Terra. La ausencia de precipitaciones interrumpió directamente el ciclo del carbono que en la Tierra es fundamental para el desarrollo de la vida. La atmósfera de la Terra tiene CO2 porque es emitido por los volcanes, pero es retirado por las precipitacións. Las precipitacións fan que este CO2 se incorpore a rochas y luego a actividad tectónica fai que esto tenga un reciclase digamos que muy lento, algo que leva a millones de anos y vuelve a surder otra vez en actividad volcánica. Galicia sin lluvia sería un lugar muy diferente. No tendría tanta riqueza natural, pero la Tierra sin precipitaciones sería otro mundo inhóspito más en el cosmos. En principio casi seguro que no habría vida porque la vida está muy íntimamente relacionada con el efecto de que exista agua líquida y bueno, por lo tanto el planeta sería completamente distinto. Por eso lo mejor que podemos hacer cuando cae la lluvia es dejarla caer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!